Buenas señores, ¿cómo están? PST Reportando Salever. Bienvenidos a un nuevo video de Preguntas Frecuentes. Para esta ocasión vamos a responder a esa duda o más que todo una preocupación de muchos users que recientemente han comprado una carga rápida, pero tienen miedo de usarla frecuentemente con su iPhone. ¿Realmente el fast charging daña la batería de nuestro iPhone? Desde que la querida manzanita empezó a ofrecer la carga rápida por separado, compatibilizarla con iOS y habilitar su funcionamiento con los iPhone 8 en adelante, siempre ha estado surgiendo ese temor que la carga rápida a la larga va dañando, va deteriorando nuestra batería, llegando a tal punto que la condición va a disminuir tanto que tengamos que reemplazarla al poco tiempo. Y la verdad es que no señores, este mito ya ha sido desmentido en muchas ocasiones, en muchas oportunidades, pero hay que repetirlo para que queden claros, la batería no se daña por la energía o la velocidad de carga que se ejerce en ella, sino por la presión y las sobrecargas que va recibiendo. En niveles de carga existe la carga eficiente, que arranca desde el 0% hasta el 80% de capacidad, y la carga bajo presión, que es de ese 80% para arriba. Entonces, si nosotros cargamos nuestro iPhone con la carga rápida, desde el 0%, 5%, 20%, bueno, un porcentaje bajo, hasta el 80% no se va a dañar. Es una carga de lo más tranquilo, de lo más relax y también de paso saludable a nuestra batería, no se está ejerciendo ninguna presión, y esto no va únicamente para la carga rápida, también va para la carga normal, para la carga inalámbrica, entre otros cargadores con certificación propia de Apple. Llámese cubito de 5 voltios del 2007, el de 10 voltios, el de 12 voltios y el más nuevo, el de 18 voltios. Si hace ese nivel de carga frecuentemente hasta el 80%, no habría nada que preocuparse, su batería va a estar bien y el nivel de desgaste va a ser, pero de lo más mínimo. Ahora, para los días o momentos que usted necesite la carga completa al 100%, desconecte su iPhone cuando vea que la carga está en su máxima capacidad. De todas maneras, Apple va a proteger a su iPhone cuando vea que la carga está completada, para así dejar de enviar energía, pero si ya lo ve que está cargado, desconectelo. Y si carga su iPhone frecuentemente, los momentos que usted se va a ir a dormir, tenga activado siempre la carga optimizada, para que en esas horas que usted esté durmiendo, solamente el iPhone cargue hasta el 80%, se active la protección de Apple de retener la carga hasta ese porcentaje, para que así 20 minutos antes que usted se levante, ya llene la capacidad al 100%, y ahí salga nuestra batería mucho más relajada. Así que señores, pueden estar tranquilos, la carga rápida no daña su batería. Cualquier duda o pregunta, aquí debajo en la cajita de los comentarios, estaré dispuesto a atenderlo. Suscríbase en este botón rojo, que cada vez somos muchos más, y también active la campanita de notificaciones, para que sí, esté al tanto sobre todo el mundo, Apple con un lenguaje objetivo, directo y claro al instante, y además, dejarme su manito arriba para calificar este video. Le recomiendo seguirme en mi canal secundario, Cinefil Express, que estamos reseñando las películas de estreno muy bien analizadas, estoy seguro que el contenido le va a encantar, y también sígame en el arroba Flash PST en Twitter. Eso ha sido todo por hoy, yo soy PST, nos vemos en la próxima.